¿Qué onda vatos de YouTube? En esta ocasión pues les vengo trayendo una historia bien relevante de cuando estaba chico que a mí me trajo, pues todavía me trae mucho chiste, ¿no? Cuando uno está chiquito, ¿qué ocurrente es? O sea, a la misma vez es muy bonito, ¿no? Cuando uno está chico, sin miedo, sin libre decir y hacer lo que le dé una, su gana Es el problema de ahí que empiezan todos los tratornos en su niñez, ya que pues los papás le dicen No, esto no está bien, no, esto, o se lo dicen de una forma pues muy mal Entonces desde ahí vas agarrando como creencias y ya vas creciendo con mucho miedo en tu vida adulta Pero pues al final de cuentas, lo que yo siempre pienso y que me hace un poco motivarme y echarme para adelante es que pues cuando tengo miedo de hacer una cosa nueva, digo, si no lo hago, me voy a arrepentir después de no haberlo hecho o simplemente la vida es corta y pues se acaba la energía, se acaba el dinero, se acaba todo Entonces, pues, ah bueno, les decía, ya me desvié un poco, disculpen Ah, les decía que chiquito no es bien ocurrente, pues en esa ocasión me acuerdo que estaba en el baño Yo vi por ahí un rastrillo, yo creo de los que se rasuraba mi mamá o mi papá, no sé Entonces lo agarré y agarré un jaboncito y me gustaba como, como se sentía bien satisfactorio Ya ven como, no sé si han visto videos de ASMR, pues como que lo hacía polvo, o sea, con el rastrillo Rasturaba un jaboncito por ahí de baño y se hacía como polvito bien a gusto Y en una de esas que no, como que no le di bien, no le, y me han digo cortadón que me di aquí en el dedo Y pues me empezó a salir sangre y yo me asusté, la neta Y que me, ah sí, me puse un, una hoja de papel de cuaderno normal, la agarré, me la envolví aquí en el dedo Me quedó como una, o sea, la bola aquí Y ya pues ese día así, medio escondido, no dije nada Y ya el otro día, bueno, nos dormimos Y ya el otro día, pues como que bien dormido acá, bien, ya pasando el sueño ya en la mañanita Ya había mi mamá ahí, este, a un lado de la cama Ahí, este, poniéndome como con cubeta, con agua calientita Quitándome ese medio papelón que traía bolona en el, en el dedo grande, en el dedo gordo Y regañándome, que sabe qué, me decía que sí que me había pasado Yo le mentí para no decirle que había agarrado su rastrillo Yo le dije que había agarrado un, ah no, que me había cortado con un vidrio Y no, y ya después yo creo que sí me descubrieron Pero pues ya, sí estuvo, estuvo bien curiosa esa Hombre, yo, yo en la mañana que me estaban quitando el este Me dolía un montón porque pues ya se había pegado con toda la sangre Y, y, jejeje, mi mamá regañándome, sabe qué Y yo, así como casi chillando de tanto que me dolía No me acuerdo al último cómo me curó O sí, se me curó solo Pero no, no, me pasé de lanza esa vez Bueno, amigos, eso es todo por el, la anécdota de hoy de cuando estaba chiquillo Gracias por ver el video